Cariñoso Salvador A tu seno no temor Fiándome de tu voluntad Sálvame Señor Jesús De las olas del turbión Hasta el puerto de salud Y a tu bien marcación Cristo encuentro en ti poder Y no necesito más Me levantas al caer De vilón y condenas Al enfermo da salud Fistadas al vino de Fistadas al caer Fistadas al caer Alemán 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 Gracias.